Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Rubén González Ocantos, él es el gerente de la banca agropecuaria del Banco Provincia. ¿Cómo andás Rubén? ¿Todo bien? ¿Qué tal Jeremías? Bien, bien, acá estamos. Rubén, comentanos un poco cuál es la presencia que están teniendo en la muestra y cómo ves un poco el ánimo de la gente. Bueno, el banco, digamos, como viene haciendo estos últimos años, tiene una presencia muy fuerte en la muestra. Bueno, sabemos la importancia de esta muestra y un poco lo que hacemos es aprovechar este ámbito para hacer anuncios y, digamos, armar la batería de productos que vamos a tener disponibles durante el año para los productores. ¿Y precisamente cuáles son esos servicios que ofrecen? Mira, básicamente todos relacionados con el sector agropecuario y en particular estamos anunciando en esta muestra el lanzamiento de la campaña Procampo Trigo 2015, donde vamos a financiar a través de nuestro producto la compra de semillas, agroquímicos y fertilizantes a 270 días de tasa cero de interés, combustible a 210 días de tasa cero. Estamos cerrando aproximadamente o más de 160 convenios que vamos a tener disponibles durante el año con nuestra tarjeta también, con empresas proveedoras de insumos del sector. Muchos de ellos, como venimos haciendo en los últimos años, a tasa cero. Algunos en particular con extensión de plazo, como es el caso de la firma Rizzo Bacter, con la cual estamos firmando un convenio a tasa cero de interés a un año. Y también, bueno, digamos, anunciando algunas aplicaciones, como por ejemplo el lanzamiento de una aplicación como un servicio más para el productor, una aplicación que denominamos Procampo Móvil, que es para que el productor, a través de sus teléfonos celulares, tengan información sobre nuestros productos, las promociones que tenemos con la tarjeta, precios, clima, un servicio más. Y el resto de todas nuestras líneas de crédito, en general, programas de crédito. Estamos renovando todos los programas de crédito vigentes con subsidio de tasa que tenemos a partir de los convenios que firma el Ministerio de Agricultura de la Nación con la provincia del Banco. El resto de nuestras líneas, destacando algunas líneas de inversión, como lo que es la línea para la inversión productiva, que financia los primeros tres años a tasa fija del 19, y una modalidad que mejora aún más la tasa que estamos lanzando, que es esta misma línea con convenio especial de empresas proveedoras de maquinarias que nos permite atenuar la tasa al 17,5. en estos primeros tres años. Perfecto. Y me quedaste en contar más o menos cómo ven el ánimo de los productores. Nosotros venimos asistiendo muy fuerte al sector en los últimos años. En el último año, las colocaciones de préstamos al sector fueron de 14.000 millones. Esperamos este año aumentar entre un 30 y un 40% ese número. Y la verdad que venimos teniendo respuesta y demanda de los productores. Vemos que las consultas son muchas. O sea, la intención de financiamiento sigue siendo importante, con lo cual, bueno, entendemos que el productor de alguna manera no solamente tiene la necesidad de crecer en algún aspecto, sino mantener y mantener, digamos, su evolución y su capital de trabajo a pleno. Bueno, muchas gracias Rubén y nos estaremos viendo en alguna... Gracias a vos, Jeremia. Gracias. 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 Gracias.